Yo quiero dedicar estas palabras a la honestidad y a la valentía de nuestro comandante en jefe. Cuando él, no sé por qué razón, tiene que haber sido por una profunda razón política, se responsabilizó con la OMAP y con el tema de la discriminación sexual, cuando él no tenía esa responsabilidad, pero lo asumió con esa valentía, con esa interés. Y por eso le digo que, dije en la más reciente intervención mía en la asamblea, pongo mi corazón sobre las páginas del Código de la Familia. Pongo mi corazón porque tengo que poner mi corazón donde está la justicia, donde está la verdad, donde está, como dices tú, la solidaridad y donde está, sobre todo, la racionalidad. Que a veces la racionalidad, la irracionalidad ha sido la culpable de la discriminación. Y no ha sido Cristo, sino la iglesia aquella, con aquella estructura hegemónica, la que creó esa familia que era una familia esquemática, una familia que nos hemos dado cuenta a través de los años, que era una familia que tenía fundamentos muy movibles, que no era una familia sólida. Tuve el privilegio de, a pesar de haber recibido todo tipo de discriminaciones en los años 60, haber sido convocado a la OMAP, no fui a la OMAP porque Alejo Graopensier y Armando Jalí dijeron, no, no, usted se queda en su casa y no tiene que ir a ninguna, a ninguna convocatoria. Incluso yo tenía mi toalla y mi jabón y todo para irme para la OMAP. Entonces, Armando Jalí me llamó y Alejo Graopensier, yo estaba trabajando como traductor en la editorial, y Alejo habló con Jalí. Y Jalí no era todavía ni el ministro de Cultura. Y yo, no, 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 no vaya. No solamente a mí, a otros, a otras personas de, no me gusta la palabra orientación, de condición, de mi condición esencial sexual. Pues sencillamente no fui, tuve el privilegio, me quedé, y me fui quedando, como le dije un día a Fidel, cuando me preguntó en Casa de la América, ¿por qué tú te quedaste? Porque él sabía todo lo que habíamos pasado. Yo le dije, yo no me quedé, comandante. Yo me fui quedando, en la medida en que veía como, las palabras de los intelectuales, como su discurso en Santiago de Cuba, se iba cumpliendo todo el programa de la revolución. Y se fue cumpliendo. Y la familia que yo creé, es curioso, María la conoce, y Teresa también. Usted también, presidente. No es una familia biológica. Pero, ¿a quién le dice a mi hijo que yo no soy su padre? ¿A quién le dice a mis tres nietos que yo no soy su abuelo? Ya no puedo seguir. Gracias.